¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en SkinClan, buscando las mejores skins. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos a por ello. Vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de dinerito extra, entraréis en el sorteo del cuchillo semanal. Aquí tenéis el ganador del bayoneta que conseguimos la semana pasada. Y dicho esto, vamos a ver las formas que tenemos de depósito, chicos y chicas. Tenemos G2AP que ofrece más de 100 métodos de pago. Tenemos skins, tenemos tarjetas que podéis recargar gracias a Paypal y PaySafeCard. Y por último, criptomonedas. Ahora sí que sí, turno de abrir las cajas, chicos y chicas. Como veis, ya tenemos el nivel 13. Os recuerdo que cuanto más subáis de nivel, os van a dar balance gratis. Skins gratis, cajas gratis. Es una auténtica barbaridad. Muchísimas gracias, SkinClub. Y bueno, no parece que haya una batalla interesante. De hecho, esta es la caja que me regalarían si consigo el nivel 14. Así que vamos a probar. Vamos a ver si tenemos suerte y nos sale algo excepcional, chicos y chicas. Y vamos a ver si conseguimos un cuchillito. Bueno, está en track, ¿no? 67 dólares. Pensaba que valía más. No os voy a engañar. No ha habido suerte. Vamos a ver si han metido alguna caja nueva. Uh, estas son nuevas, ¿no? Factory New. ¿Qué armas tiene? Tiene, a ver. Bueno, bueno. Vamos a ver, vamos a probar la Franklin. Es una skin que personalmente creo que está muy guapa, pero que muy poca gente utiliza. No sé por qué. Ahí la tenemos. Y creo que hoy, atención, me voy a atrever a ir a por las skins Blue Gem, chicos y chicas. Me apetece, me apetece probar suerte con las sacas, ya que el día de hoy, además, luego vamos a ir a por las skins Souvenir. Por supuesto, intentando conseguir las mejores. Hoy es un día que quiero probar suerte, a ver si las cosas van bien. Primera apertura ha estado guay. La segunda no tanto. Esta caja no convence. Batalla sigue sin haber. Bueno, vamos a probar esta que os recuerdo que esta caja era una puta mierda o cuchillo. Vamos a ver si nos toca de uno a dos cuchillos. Sería, por favor, lo mejor que nos puede pasar. Tenemos el primero. Tenemos el primero. Tenemos el... Se queda solo en uno, tío. Pero aún así, hemos ganado dinero. Son 123 dólares. Perfecto. Y la apertura nos cuesta 105. Esta caja, como digo, tienes que tener bastante suerte para conseguir un cuchillo. ¡Oh! Dos cuchillos, tío. Esta caja, probadla. Son 21 dólares. Y como veis, tenéis un 8%, un 4%. Para una caja que vale 20 pavos, cuadruplicarte o incluso ganar un por 5 es una auténtica barbaridad. Va muy, muy bien. Ok, ok. Skins que nos van a servir para conseguir esas sacas. Turno de... Mira, antes he visto que un cabrón se ha sacado una Onita IG. A ver si lo aparece por aquí. Este. Hace 12 minutos, 13 minutos, lo he visto. Pues las AVPs. ¿Cómo le puede tocar a gente hace... ¿Quién es el Tessiño Moquiñas este? ¿Me están vacilando? ¡Oh! ¡Toma, Tessiño! ¡Fightshipping! ¿What? Hostia, no me lo esperaba. ¡Toma por culo la Blujem! ¡Ya tengo esto! ¡Chica la Face 7, papá yo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Hola? ¿Esta caja? Hostia, me he hinchado. Pero titán colosal, ¿eh? Mira, el último que le había sacado... ¡El Tessiño este! ¿Están spameando esta caja porque está rota? O sea, yo no me creo... Fijaros el Tessiño este. O sea, ¿pero qué es esto? ¿What? Bueno, no sé si hemos conseguido ganar dinero. Si hemos ganado dinero... ¿Esta caja está rota? Yo voy a seguir abriendo, pero vamos. Esta caja está rota. ¡Esta caja está rota! ¡Ir a abrirla inmediatamente! ¡Si no llevo ni cinco minutos y me he hinchado! ¡Ay, la leche! ¡Sí! Tú, 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 voy a vender, voy a vender, voy a vender. Voy a vender... ¡Hostias! A ver... Eh... Vender, vender... Voy a vender las cosas que no interesan tanto. Ya, por ejemplo, me ha tocado una AWP de estas demás. ¿No tengo dos AWP de estas? Me da para otras... Cinco... ¡Buah, me da para... ¡Buah, me da para diez, diez! ¡Uf, uf, 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 uf! Piece of luck. Vamos a darle caña. Esta caja... Puede estar rota, ¿eh? ¿Os imagináis que es que en clase he equivocado los porcentajes? Igual me he hinchado ya, ¿eh? O sea, me ha busteado esta. Pero me he hinchado ya. Un pavo. ¿Y por último? ¿Vale? ¿Vale? ¡Bien! ¡Ya he ganado dinero! ¡Ya he ganado dinero! Puede estar rota, tío. O sea, es que... No sé, hemos ganado demasiado dinero en muy poco tiempo, chicos. Pues nada. Vídeo corto, pero es que... ¿Para qué más? Es que tengo mil... ¿Cuántos? ¿1500 dólares tengo? 1530 dólares. ¿Qué sacamos? Eh... Hela Fire Serpentest and Battle Scarlet. Podemos sacar una unita IG. Podemos sacar... Un cuchillo de esto. Venga, os sorteo este cuchillo. Va. Las tagas, chavales. Eh... Brutal. Esta caja está completamente rota. Así que aprovechad y ojalá tengáis la mayor de las suertes. Así que nada. Dicho esto, vamos a esperar a recibir las skins. Y chicos y chicas, no ha tardado ni 5 segundos. Ya recibo el AWP y no os preocupéis que las tagas me van a llegar al cabo de qué? De 5 segundos. Y os las voy a sortear, como digo, entre toda la gente que comente y deposite en la página. Y con esto, acabamos el primer vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, remete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana. ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Que acaban de llegar los cuchillos! ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? Para que veáis lo rápido que llegan. Es una auténtica barbaridad. Y bueno, como estaba comentando. Nos vemos luego con la apertura de Paquete Suvenir. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.